Oye, como dicen en la lotería, corre y se va corriendo A ver, ¿qué va a ver el compadre? ¡Súbase! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es el favor! ¡Ándale! ¡Súbase! Tengo una subida Se llama Catalina Viene de Colombia Muy buena bailarina Maestro de la cumbia Baila muy bien pegado Cuando bailo con ella Bailo muy bien pegado Ay, mira qué corto Yo me siento pego Si miro a Catalina Bailar de mediano Ay, mira qué torno Yo me siento pego Si miro a Catalina Bailar de mediano Todo es la conocer Bailar a Catalina Todo el mundo quiere Bailar con Catalina Todo es la conocer Bailar a Catalina Todo el mundo quiere Bailar con Catalina Uy, 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 uy ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bálvaro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuando bailo con ella Yo me siento pego Ay, mira qué corto Yo me siento pego Si miro a Catalina Bailar de mediano Ay, mira qué torno Yo me siento pego Si miro a Catalina Bailar de mediano Todo es la conocer La negra Catalina Todo el mundo quiere Bailar con Catalina Todo es la conocer La negra Catalina Todo el mundo quiere Bailar con Catalina ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bailar con Catalina! ¡Uy, uy, uy, uy! Todo la conocer hasta Zacatecas ¡Sí, señor! ¡Ahí quedó, compañeritos! ¡Vamos a ser para ustedes! ¡También con bolsa de reino! ¡Gracias, muy amables! ¡Ahí le continuamos por ahí rápidamente compadre Armando Junior de los que tenemos por ahí pendientes para cumplir